Todo lo tiene en progreso. ¿Entendido? Hola, Ramiro. Me encanta charlar contigo. Estoy convencido de que sacaré mucho provecho de esta conversación. Buenas, ¿qué tal? ¿Estudias filosofía y también te apasiona la guitarra flamenca? Hablemos primero de filosofía, pero no quiero hablar en los aspectos técnicos más de lo debido, sino abordar el tema desde un prisma práctico. ¿Qué dices? Me parece bien. Pregúntame y a ver qué te puedo decir. Sí, vamos al grano. De entrada, hay que decir que siempre me ha interesado cantidad de la filosofía porque se ocupa de la existencia del humano y del mundo en sí o incluso del sentido de la vida. Otro de los motivos es que la filosofía a veces pone el dedo en la liaca o saca las castañas del fuego, por así decirlo. Las grandes cuestiones a las que la filosofía intenta dar respuesta, como por ejemplo, ¿qué es el mundo? ¿O existe Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la misma forma de gobierno? Y tan pronto como se encuentra una respuesta, se plantean nuevas preguntas. Sobre todo, la filosofía presupone una postura tanto curiosa como abierta frente a la existencia misma. Y propio por esto, por el interminable intercambio de cuestiones y argumentos, un estudio de la filosofía no se acaba nunca. Ya decía Sócrates que el saber tenía un límite y solo que quien se da cuenta de esto sabe algo. La filosofía es omnipresente, de hecho se da el caso que todos filosofan de vez en cuando y no hace falta ser un filósofo para hacerlo. Bueno, ¿por qué decidiste estudiar filosofía? Bueno, quizás cuando decidí estudiar filosofía no sabía todavía muy bien qué era la filosofía, pero sí sabía, porque en el instituto en España lo estudiamos, teníamos un par de asignaturas para introducirnos y bueno, sí sabía que era algo que me llamaba la atención. Además me gustaba todo el mundo un poco de la mitología, de Grecia y aparte, pues en cierto modo problemas políticos, sociales y veía que en filosofía un poco coincidían estas cosas y no sé, supongo que fue eso lo que me llevó a estudiar filosofía. Aparte de eso, en filosofía... Perdón, he dejado de verte, solo veo una imagen congelada hace un rato, pero bueno, podemos seguir hablando. Ah, sí, sí. Aparte de eso, en filosofía es importante el uso del lenguaje de las palabras, como por ejemplo, lo que intentas decir con una cierta frase y además me parece esencial la libre argumentación en la medida en que está relacionada con la democracia. Sí, digamos que son dos cosas, tanto el lenguaje como la argumentación, cercanas o de algún modo internas a la filosofía. El lenguaje, por un lado, es importante porque a partir del siglo XX ocurre lo que se llama el giro lingüístico. En distintas corrientes, en distintos ámbitos de la filosofía se dan cuenta de que a través del lenguaje pueden estudiarse muchos otros problemas que antes se estudiaban desde otras perspectivas. Sabes que durante toda la modernidad, durante toda la edad moderna, el eje central de las teorías filosóficas, científicas, era el sujeto. En el siglo XIX, esta idea cae gracias a los pensadores de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud. Y el sujeto se ve desplazado, nos damos cuenta que el sujeto no es lo que se pensaba y empiezan a surgir teorías que buscan explicar el sujeto. No que el sujeto sea el fundamento que explica las demás cosas, sino que el sujeto es lo que debe ser explicado ahora. Y eso se explica a través de la interrelación. Y el lenguaje, en la medida en que es interrelación, nos da una perspectiva nueva sobre ciertos problemas. Y luego la argumentación racional, pues sí, ha sido una herramienta, es una herramienta, no es, digamos, un contenido filosófico, sino más bien una forma de trabajar. Y sí, obviamente, tiene relación con la democracia o con cualquier tipo de debate. O sea, desde, no sé, política económica hay que hacer con el gasto público, hay que usar la argumentación racional, pero también en, no sé, cómo repartimos las tareas de la casa. También hay que usar la argumentación racional. Simplemente es un mecanismo. Has ya abordado muchos temas. Aunque te interesa la filosofía griega, medieval y moderna, te basas principalmente en la filosofía del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, supongo que porque me interesa conocer o entender el tiempo en el que vivo. Esto no significa que no me interese la filosofía anterior. O sea, de algún modo, toda la filosofía del siglo XX ha sido una revisión de lo que ha hecho la filosofía antes. De algún modo... Para poder estudiar la filosofía del siglo XX es sin falta necesario que conozcas las formas más antiguas de la filosofía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienes que conocer bien la filosofía griega, la filosofía de la modernidad, sí. Si no, es difícil entender lo que la filosofía ha hecho en el siglo XX. Aún así, ya digo, estudiar la filosofía del siglo XX entiendo que me permite, o el interés que yo tengo en esto es que me permite entender un poco el mundo que me rodea, ¿no? Y el contexto histórico en el que vivo. Y de algún modo, porque entiendo que la filosofía tiene que, desde mi punto de vista, luego hay otras corrientes que piensan otras cosas, pero bueno, lo que a mí me interesa es una filosofía que sea capaz de dar pie a la acción y de intentar un modo criticar y transformar el mundo hacia un futuro un poco mejor. Esto, si uno simplemente es erudito en filosofía de Aristóteles, bueno, está muy bien, tienes mucho conocimiento sobre Aristóteles, pero quizás no te permite entender, no sé, las dinámicas sociales, económicas, políticas o artísticas que ocurren hoy. Entonces, pues sí, me interesa la filosofía del siglo XX simplemente porque me interesa el mundo en el que vivo y de algún modo intentar transformarlo. Aparte, esto es un hecho que ha pasado mucho en el siglo XX, empezando por la teoría de la relatividad de Einstein que a su paso provocó una nueva imagen del mundo, digamos, y pasando por el campo de la psicología profunda donde referentes como Sigmund Freud y Carl Gustav Jung crearon una nueva forma de pensar que has dicho tú, basada en las impulsiones y el subconsciente. en español decimos pulsiones. El término técnico para traducirlo es pulsiones. Así que así. Sí, el siglo XX, digamos que la relatividad y el psicoanálisis han sido dos dos grandes centros de atención intelectual que han cambiado un poco esa visión que te decía de la modernidad en la que el sujeto es el centro. El psicoanálisis en este sentido es claro. El sujeto no es racional y consciente como se pensaba sino que su razón y su conciencia en realidad están condicionadas por un inconsciente lleno de pulsiones. Entonces, las decisiones que pensamos que tomamos libremente no son tan libres en realidad. Y pues si fuera poco también la biología se convirtió cada vez más en la ciencia natural principal y los fundamentos teóricos de la evolución, la biología molecular, la ingeniería genética y la neurociencia supusieron un cambio de la autocomprensión humana. Sí, también el ser humano se había sentido de algún modo debido a toda la tradición cristiana, judía cristiana, se había sentido el centro de la naturaleza. Como que Dios ha creado al hombre y lo ha puesto en la cumbre del mundo y tanto la naturaleza como todos los seres que la habitan, los animales, plantas y demás de algún modo están al servicio del ser humano y él con su razón y su técnica puede disponer de esos medios. Lo que la biología y la teoría de la evolución nos enseña es que somos uno más, no estamos en la cúspide de nada, simplemente tenemos una capacidad que llamamos razón mientras otras especies tienen otra, volar o lo que sea, pero nada nos hace especiales y creo que esto es algo necesario de comprender hoy sobre todo para ante la crisis ecológica en la que estamos, ¿no? Saber que no somos dueños y merecedores del planeta sino que de algún modo somos uno más y nuestras acciones deben cuidarlo porque pueden destruirlo. Sí, en pocas palabras no cabe duda de que a raíz de estos acontecimientos hubieron grandes cambios en nivel técnico, social y político. Sí, no sé si a raíz de la relatividad o del psicoanálisis o de la biología, pero... ...acciones monstruosas. ¿Cómo, perdón? O no hablar de hueras de proporciones monstruosas. Claro, o de hechos históricos. De algún modo está conectado, por ejemplo, el auge de la biología y, consecuentemente, de la medicina lleva a pensar, esto ocurre en el siglo XX, que la sociedad funciona también como un cuerpo, se habla del cuerpo individual pero también del cuerpo social y que, por tanto, hay secciones de la sociedad, grupos que quizás son como enfermedades, es un poco la mentalidad que tenían los nazis. El Estado es un cuerpo y hay partes que hay que estirpar porque solamente desmejoran ese cuerpo y por eso los médicos tenían tanto poder en el nazismo y esta idea de que, bueno, hay sectores de la población que tienen que desaparecer porque son una especie de cáncer que nos está contaminando, o sea, que sí, hay conexión entre la forma biológica de pensar y eso contamina de algún modo el ámbito político y sabemos que obviamente es una locura, no podemos pensar que el cuerpo social funciona como un cuerpo biológico y sabemos a qué barbaridades nos llegó pensar así, pero bueno, sí que hay conexiones entre los avances en la ciencia y el pensamiento político. Las ciencias sociales que incluyen las ciencias políticas, la economía, el derecho público, la estadística, la investigación científica, la lista puede seguir, investigan los fenómenos de la convivencia social de los hombres. La rama que más te interesa es la de las ciencias sociales. ¿Por qué? Bueno, supongo que me han ido interesando a raíz de la filosofía, las corrientes de filosofía que me interesan, como te decía, son las que analizan de algún modo el presente en el que vivimos, el mundo social que habitamos y para eso hace falta echar mano también de herramientas que las ciencias sociales te dan, la sociología, la economía, estoy pensando sobre todo en el marxismo o en la política de la diferencia, pensamiento de la diferencia. Es necesario saber unas nociones mínimas quizás de sociología, por ejemplo, o de economía para entender para que estas teorías tengan un peso, que no sean simplemente ideas abstractas. A este respecto, en una nota lateral, el caso es que las ciencias sociales utilizan métodos científicos similares a los de las ciencias naturales como las ciencias humanas y por ello la demarcación se hace difícil. Bueno, no estaría tan seguro. Yo creo que cada, tenemos este ideal quizás heredado de la modernidad de que existe un método científico y por tanto todas las ciencias deben utilizar el mismo método. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que ese método era apropiado para las ciencias naturales y en concreto para las ciencias físicas y que desplazar ese método a otras ciencias no tiene mucho sentido porque no entrega resultados, o sea, son formas diferentes de trabajar en la medida que trabaja con otros objetos. Cuando tú lo que quieres analizar es el comportamiento económico de las personas o cómo funcionan las células no te sirve de mucho el método propio de la física que está más matematizado por así decir. Entonces, no creo que exista un único método científico, existen más bien muchos. Ni siquiera la propia física creo que utilice un único método, creo que siempre se utilizan varios, aunque sí que hay ciertos patrones o ciertas reglas que te permiten darle cierta como credibilidad al conocimiento que generas con las distintas ciencias. O sea, que no exista un método no significa que todo vale y que cualquier conocimiento es válido. Significa simplemente que no debemos pensar que todas las ciencias deben seguir el mismo patrón. Cada ciencia tiene un ámbito de estudio, un objeto distinto y por tanto necesitamos herramientas diferentes para conocerlo. Y bueno, pues cada ciencia va generando el suyo. La filosofía continental es un concepto genérico que engloba varios corrientes de filosofía de la Europa continental, especialmente de Alemania y Francia. la filosofía continental se propone de muchos como por ejemplo la fenomenología, el existencialismo francés, el psicoanálisis, por nombrar solo algunos. Además, Schopenhauer y Nietzsche forman parte de la filosofía continental. Por lo que se refiere a la filosofía analítica, es una denominación para ciertos enfoques filosóficos que se desarrollaron a principios del siglo XX. En la filosofía analítica, la claridad, la precisión y el rigor argumentativo son cruciales. Entonces, ¿existe la filosofía analítica y la filosofía continental de cuál eres seguidor? Bueno, a mí me ha interesado más siempre la filosofía continental, pero no creo que esto, muchas veces en filosofía existe como una especie de guerra entre continentales y analíticos y cada uno se cierra en su ámbito y piensa que todo lo que hacen los demás, los continentales piensan que lo que hacen los analíticos no es realmente filosofía y al revés. Y a mí me parece que es un debate un poco que ya está viejo. Sí, la filosofía analítica ahora es en gran parte coexistencial con la buena filosofía independientemente de la temática. Sí, sí. O sea, yo creo que los filósofos analíticos tienen mucho que decir, hay teorías muy potentes y realmente interesantes. El problema es que, bueno, quizás en la medida en que a mí me interesa más el pensamiento político en filosofía analítica hay poco de esto. se preocupan más de temas de epistemología, ciencia, lógica, filosofía del lenguaje, siempre con un pretendido rigor científico y a mí me parecen temas interesantes pero no son mis principales temas de interés. Ahora, esto no significa que desprecie la filosofía analítica, creo que obviamente es una forma de trabajar tan válida como la filosofía continental. lo digo porque ya digo que muchas veces en filosofía surge este conflicto de no, los analíticos no son filosofía, los continentales no son filosofía. Bueno, creo que quien piensa así ha leído poco de la corriente contraria o del ámbito contrario, porque hay muchas corrientes dentro de la filosofía continental y de la analítica y no conoce. Yo reconozco que conozco poco de la filosofía analítica pero las cosas que he estudiado me parece que tienen un rigor teórico y un peso teórico fuerte, no es hacer cuentas en lógica y ya está, no como un poco el espejismo en el que viven los continentales es ese. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo no es de extrañar que las mejores obras de la filosofía continental hayan sido escritas por filósofos con la llamada formación analítica. ¿Por ejemplo? No sé, Schopenhauer podría ser. Bueno, es que la distinción entre analíticos y continentales surge a partir de principios del siglo XX que es cuando nace la filosofía analítica cuando se empiezan a, pues con Biggestein, Russell, el círculo de Viena, el neopositivismo, toda esta gente inaugura un nuevo modo de hacer filosofía y a partir de ahí se hace la distinción entre filosofía continental que es un poco seguir con la forma de trabajar tradicional podrían ser Schopenhauer o Nietzsche y otro modo de trabajar nuevo que es la filosofía analítica. Pero todo lo que hay antes del principio del siglo XX no sé si lo podemos encajar dentro de esta dicotomía entre filosofía continental y filosofía analítica porque no existía la filosofía analítica. Siempre que se habla de este conflicto se piensa más bien en la filosofía del siglo XX. Y no sé obviamente los filosofos anteriores a que surja la filosofía analítica sabían de lógica y trabajaban desde una perspectiva lógica. Sin embargo esa lógica estaba unida a cierta metafísica se pensaba que había una correspondencia entre la predicación y la lógica y los atributos del sujeto o del ser. Entonces había una conexión entre lógica y metafísica. Todo esto en el siglo XX desaparece. Y surge entonces la diferencia entre analíticos y continentales. Pero a partir de ahí no sé por eso te he preguntado que me dieras algún ejemplo. No sé qué filósofos continentales están bien formados en filosofía analítica y por tanto pueden escribir. En cualquier caso resumiendo cabe destacar que la demarcación entre la filosofía continental y la analítica es cada vez menos significativa. Para mí sí. Para mí sí. Creo que es un conflicto que no sé cuando he estado en otros países mucha gente ni siquiera en filosofía mucha gente ni siquiera tiene ya esta distinción. En España quizás nos hemos quedado un poco atrás y seguimos peleando por estas cosas pero no sé también en el ámbito anglosajón en general cuando hablas de filosofía piensas más en filosofía analítica en la que más éxito tiene allí y la filosofía continental o lo que aquí estudiamos como filosofía continental cada vez ha sido más desplazada hacia los estudios culturales o hacia la literatura y cosas así. Entonces pues quizás por eso allí no hay ese conflicto no sé muy bien a qué se debe pero pero sí Pasamos a algo que has ya mencionado en el siglo XX filósofos como Marx, Nietzsche y Freud explicaron que el sujeto es una constitución histórica y que en consecuencia no explica nada mejor centrarse en la interacción y el intercambio y trasladar esto nació el concepto de individuo unitario algo que tuvo mucho eco ¿Cómo se ve de esta interacción el lenguaje es un pilar ni más ni menos ¿Qué importancia concedes al lenguaje en relación con la filosofía? Bueno precisamente justo lo que lo que acabas de decir creo que en la medida en que nos hemos deshecho de la categoría de sujeto para explicar cosas hemos tendido a utilizar el lenguaje como como paradigma como nuevo paradigma a partir del cual pensar los problemas filosóficos que antes pensábamos desde el paradigma del sujeto y esto sucede tanto en la filosofía analítica como en la continental o sea todo el siglo XX es una reflexión de algún modo desde el lenguaje la filosofía analítica utiliza el lenguaje como un reflejo del pensamiento y analizar las proposiciones de algún modo refleja analizar las ideas están más centrados en la lógica en las conexiones formales entre las partes de una frase o de una proposición y cómo funciona eso lógicamente y la filosofía continental por su lado creo que trata de explicar pues eso cómo surge ese sujeto que pensábamos antes que era el origen de todo ahora pensamos no, el sujeto ha sido originado ¿cómo? vale, las interacciones ¿dónde vemos las interacciones? ok, en el lenguaje entonces la filosofía continental tiende a mirar el lenguaje desde esa perspectiva estoy pensando en ciertas corrientes de la filosofía continental pero bueno sobre todo pues eso el estructuralismo el postestructuralismo el psicoanálisis en cierta medida todas estas escuelas ven en el lenguaje pues eso el nuevo paradigma por lo demás en la filosofía del siglo XX a pesar de su diversidad y divergencia el lenguaje es elemento formativo el lenguaje como forma simbólica sirve de punto de partida para el acceso a la cultura y al ser humano sí no sé si es una pregunta o es un comentario es solo una opinión la filosofía se caracteriza por el hecho que no está limitada a una cierta materia o a una cierta metodología sino por su planteamiento enfoque y enfoque frente a sus áreas temáticas variadas para que se entiendan bien estemos hablando de la filosofía occidental porque también hay filosofía islámica y oriental y por eso me parece imposible dedicarse de modo profundo a todas las filosofías en el curso de un estudio tal hace falta especializarte o establecer prioridades también para que no pierdas el norte sí pero creo que eso es algo que no le pasa solamente a la filosofía creo que a partir de 19-20 siglo XIX y siglo XX ocurre y sobre todo a partir del siglo XX cuando las universidades empiezan a ser esa especie de fábrica de conocimiento que tienen que estar publicando cosas todo el rato el saber se especializa o sea es imposible cumplir con el ideal renacentista en el que una persona es capaz de ser músico matemático poeta y arquitecto y pintor cada vez más hay mucho que saber sobre una sola cosa y el saber está cada vez más compartimentado y especializado por eso se habla tanto de la necesidad de la interrelación la interdisciplinaridad porque estamos tan especializados que no vemos muchas veces las conexiones con otras ciencias o con otros ámbitos de saber y de algún modo creo que la filosofía trata de tender redes entre otros ámbitos de saber que si no estarían un poco desconectados la filosofía de algún modo da un paso atrás intenta sacar un panorama del pensamiento de cierta época ver las conexiones entre las distintas ciencias no digo que las ciencias no lo hagan pero sí es un problema bueno un problema y una virtud de algún modo especializarte en algo te lleva a saber muchísimo sobre eso a la vez que te cierra la puerta de saber otras cosas y esto ocurre ya digo en cualquier ámbito del saber no solo en la filosofía otros pilares de la filosofía son la argumentación racional y la experimentación son esos conceptos algo que también aplicas conscientemente en la vida cotidiana la argumentación racional sí pero porque creo que es algo que todo el mundo lo hace en realidad todo el mundo entramos de un modo cotidiano en diferentes debates para los cuáles uno da razones de de su propia perspectiva o sea razones pueden tener más o menos coherencia o o pueden responder más o menos a ciertos mecanismos lógicos pero es algo que todo el mundo hacemos ya digo sea discutiendo sobre la política económica del Estado o sea discutiendo sobre a quien le toca fregar el sueño va a ser un debate en el que vamos a utilizar mecanismos racionales entonces en ese sentido sí es algo que utilizo en mi vida cotidiana como todo el mundo la experimentación no lo sé supongo que si pensamos en la experimentación como como se utiliza en ciencias ciencias naturales sobre todo como algo que debería verificar o falsar ciertas hipótesis ciertas teorías pues la verdad es que la uso poco si pensamos en un sentido cotidiano del término experimentación como no sé experimentar con uno mismo o diferentes experiencias y cosas así entonces sí al final del día podemos decir que en la filosofía es muy importante la observación de la vida sí o la observación en general de cualquier cosa de lo que te quieras preguntar se sabe que durante los últimos 50 años la filosofía no ha estado al tanto de los resultados de la investigación debido al hecho de que estos últimos se renuevan ininterrumpidamente y consecuentemente cortan el bacalao también está la dificultad de que la filosofía depende de los descubrimientos científicos que es incapaz de procesar por ejemplo por el hecho de que los descubrimientos que hicieron época como los de Darwin Freud Marx o Einstein para un estudiante medio de filosofía o a veces incluso un profesor no son comprensibles ni siquiera se le interesaría en consecuencia cabe preguntar la filosofía se ha vuelto superflua ¿qué le queda por hacer a la filosofía? ¿qué peso tiene la filosofía? aparece no está a la altura de las circunstancias y además la ciencia se lleva el gato al agua bueno creo que la filosofía siempre va a seguir teniendo un ámbito aunque ese ámbito se vaya desplazando es verdad que por ejemplo antes se hablaba de filosofía natural que trataba de explicar el mundo y poco a poco la física ha ido ha ido quedándose con esa parte del conocimiento y la filosofía ya no tiene nada que hacer ahí a no ser que llamemos filosofía natural a lo que hace Einstein pero no no creo que sea algo que debamos hacer pero por otra parte creo que de algún modo o sea no sé hasta qué punto la filosofía que hablar de filosofía así tan en general es difícil pero bueno no sé hasta qué punto la filosofía no es consciente o es incapaz de incorporar las problemáticas que abre la ciencia la gente que se como decíamos antes la gente que se especializa en eso la gente que está interesada en filosofía de la ciencia tiene una fuerte formación científica y comprende perfectamente todos los problemas que la ciencia natural puede darles y está en esos debates ¿no? extrayendo consecuencias filosóficas tanto de cómo pueden chocar dos teorías físicas que actualmente tenemos o qué formas de validación han tenido esas dos diferentes teorías si existe un método común a las dos todas estas cosas se las preguntan los filósofos de la ciencia luego si pensamos en la filosofía más como una reflexión sobre no sé el medio social en el que vivimos o sobre el sentido de la vida o cualquier otro tipo de preguntas que pueda haber hecho la filosofía si quizás no sean capaces de extraer muchas consecuencias de las teorías científicas pero es que se dedican a otras cosas esto es lo que hablábamos del defecto o de los inconvenientes de la especialización uno se especializa en algo en cierto ámbito y no puede saber de todo entonces bueno de algún modo las ciencias tienen su ámbito de conocimiento la filosofía sigue trabajando la filosofía de la ciencia sigue trabajando ahí pero hay otra gran parte de la filosofía que se ocupa de otras cosas ¿qué es su trayectoria futura en esto de la filosofía? ¿qué objetivos te has marcado? no lo sé esto sí que es una buena pregunta que no sabría responder bueno estoy en proceso de de ser profesor en los colegios públicos ya he estado trabajando en esto pero este año ha habido una reforma en la ley han restado muchas horas de filosofía de las que se daban en el instituto y entonces mucha gente nos hemos quedado en la calle así que estoy viendo cómo de posible o cómo de difícil es volver a entrar y y si no es posible o si es demasiado complicado pues tendré que empezar a pensar a vivir de la música que también es difícil gracias Ramiro has explicado las cosas de tal forma que me has dado ganas de bucear más en el mundo de la filosofía de verdad de leer entonces después de haber discutido la filosofía se cae de maduro que hablamos de tu segunda pasión el flamenco empezaste con la guitarra eléctrica y tiempo después te concentraste en la guitarra flamenca ¿cómo se produjo este cambio? yo diría que mi segunda pasión es la música el flamenco entra dentro de esto pero no solo me gustan muchas músicas más y si yo empecé tocando bueno de chico cuando era pequeño empecé a tocar la guitarra española porque en mi casa había una era de mi padre mi padre tocaba pero bueno como lo que me gustaba era el rock yo intentaba tocar rock con la guitarra de mi padre y luego ya me compré una eléctrica y empecé a estudiar guitarra eléctrica y cuando tuve 18 años y me fui a vivir a Granada para estudiar allí a filosofía bueno pues empecé a ver flamenco por todas partes y me empezó a gustar y a llamarme la atención por cierto me has dado cuenta de que en Madrid el flamenco no está necesariamente presente hay que ir a lugares específicos para asistir a una presentación en Madrid hay muchos flamencos pero es verdad hay que buscarlo en Granada es como muy normal o sea en la calle ves gente tocar o si viene Granada es una ciudad que está llena de músicos entonces es muy normal que conozcas músicos que tus amigos vengan a casa a cenar y todo el mundo aparezca con guitarras y todo el mundo toca en la música de pop y rock es posible ser un guitarrista famoso sin saber interpretar música ejemplos famosos son Jimi Hendrix The Beatles o David Gilmour la hacen de oído que yo sepa existe un conservatorio de flamenco dado que es una música que por su complejidad no puedes tocar de buenas a primeras es necesario estudiar flamenco para que tengas perspectivas de ajepolos por otro lado el flamenco no tiene como base reglas estrictas o una teoría y ¿se te da bien la teoría o se te resiste? No sé creo que estamos planteando una falsa dicotomía o sea yo creo que hay que estudiar obviamente otra cosa es que eso signifique estudiarlo como se estudia la música clásica y el conservatorio o sea yo creo que flamenco cualquier guitarrista flamenco aunque nunca haya pisado un conservatorio se tira horas estudiando practicando repitiendo haciendo ejercicios escuchando aprendiendo eso es estudiar y hay unas reglas concretas que uno tiene que aprender cualquier música tiene unas reglas eso lo puedes estudiar leyendo un papel en un conservatorio que te marque en los compases o simplemente juntándote con gente que te diga eso funciona así digamos que son dos formas de acercarse pero las reglas están y hay que conocerlas y hay que estudiarlas otra cosa es que tú hayas crecido en un contexto que se yo en Jerez o bueno en cualquier lugar de Andalucía donde haya flamenco todo el rato envolviéndote y tú tengas ya de algún modo la regla incorporada de una forma más o menos inconsciente entonces no te hace falta quizás un papel o pensar cómo funciona la regla simplemente la ejecutas cómo hablar un idioma tú naces en si yo nace con España voy a saber hablar español sin preguntarme nunca cómo funciona la gramática española cómo funcionan las reglas del lenguaje esto ocurre si vengo desde fuera y tengo que ver pues cómo se construye la frase cuál es la sintaxis aprender gramática pero alguien que ha crecido en España sigue esas reglas sin saberlo en el flamenco pasa igual con cualquier música pero no hay que olvidar que en un momento dado toca dejar atrás las reglas por muy importantes que sean y lo que cuenta es la expresión y la emoción soy de la opinión de que las reglas incluso pueden presentar un obstáculo y van en contra del mensaje entre comillas sí a ver las reglas siempre son un mecanismo son cuando eres capaz de dominarlas muy bien puedes olvidarlas que ya las tienes incorporadas de nuevo haciendo el paralelismo con hablar un idioma cuando ya eres capaz cuando ya dominas también las reglas de la gramática no piensas en ellas y puedes usar el idioma de una forma creativa rompiendo las reglas por ejemplo no sé escribiendo poesía pero la música pasa igual una vez que ya has incorporado mucho el compás de la soleá quizás puedes tocar con ese compás cosas que ya no son una soleá y no tienes que estar contando aquí está el 3 aquí está el 10 ¿dónde está el cambio del acorde? ya te sale solo dejas la regla a un lado y simplemente haces música por otro lado tomemos por ejemplo Kurt Cobain de Nirvana que creó la banda sonora de toda una generación con un genito que para ese entonces era sin precedentes y fue por lo de que se interesaba un bledo por las reglas sí pero creo que aún así él sigue ciertas reglas o sea él quizás dirá a mí no me interesa estudiar el conservatorio identifica las reglas con el conservatorio leer solfeo aprender armonía y eso a él quizás le traía sin cuidado él no no se interesaba por eso pero en la medida en que está tocando una guitarra está siguiendo reglas otra cosa es que esas reglas sean las del conservatorio quizás tiene otras pero reglas tiene está siguiendo un compás eso es una regla un patrón que hay que seguir está usando ciertos acordes eso también son reglas armónicas patrones que hay que seguir otra cosa es que él las aprenda de otro lugar o las utilice a su manera pero las reglas están sí por otro lado merece la pena sumergirse en la teoría porque a lo largo del camino recibes mucho en cambio ¿cómo perdón? ¿recibes? merece la pena sumergirse en la teoría porque a lo largo del camino recibes mucho en cambio en pocas palabras la clave reside en el equilibrio digamos entre sentimiento y técnica nos guste o no sí sí yo lo creo yo lo creo y siempre uno para ser un buen intérprete o para ser un buen músico o un buen artista yo creo en general tienes que ser capaz de usar esas reglas que no son más que herramientas para hacer algo que tú quieras y en la medida en que eres capaz si solo conoces una regla lo que vas a hacer es repetir un patrón y nada más si conoces diez reglas puedes empezar a jugar a mezclarlas y a crear algo nuevo sí siempre al servicio de algo que tú quieras decir de tu mensaje o tu expresión o del ambiente sonoro que quieras crear depende un poco del mensaje que tú tienes o no sí supongo que sí porque si tú tienes un mensaje tú puedes utilizar las reglas como vehículo es un poco esto en el flamenco hay diferentes estilos como la soledad y las bulirías existen otras formas y cómo se caracterizan esto sí que nos puede llevar a hablar durante horas y horas y horas se llaman palos el flamenco es como nombre genérico reflejan toda una cultura sí el flamenco es como el nombre genérico de toda la música y dentro del flamenco estos estilos soleá, bulería alegría fandango lo que sea se llaman palos cada palo pues tiene su su forma de funcionar tienen un compás un ritmo y tienen algunos juegos armónicos que pertenecen solo a ese palo y sobre eso normalmente se improvisa el flamenco es bastante improvisado tienes que conocer los códigos de cada palo pero hay muchos hay palos normalmente el flamenco tiene un compás un compás mixto de 12 tiempos hay muchos palos que tienen ese compás luego hay otros como los tangos o los tientos que tienen un compás de cuatro los tanguillos las colombianas que son otro grupo de palos no sé hay millones hay muchísimos 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 no sabría decir de cuántos en este respecto dominar los cómpases mixtos tan típicos de flamenco no es nada fácil ¿cómo lo haces? ¿contando o sintiendo? bueno supongo que es lo que hablábamos antes para gente que se ha criado dentro de un contexto flamenco quizás sin contar solo sintiendo sabe seguir el compás sabe seguir esa regla esa norma la gente que venimos de fuera y que lo hemos aprendido tenemos que empezar por analizar aquí estos son 12 tiempos aquí está el 3 aquí está el 10 aquí está el cambio saber dónde están los acentos incorporarlo y luego ya olvidar dejas de contar y ya solamente tocas como el idioma como lo que hemos dicho antes si no has nacido en ese contexto tienes que primero ver cómo funciona la gramática incorporarla y luego olvidarla ya hablar como un hablante natural pero has tenido que hacer ese trabajo de contar sí sí podemos decir que la música es un lenguaje también sí 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 en el flamenco es siempre palpable una cierta tristeza como las emociones en general pero sorprendentemente los jugadores al menos a mí me parecen casi indiferentes como sabes en comparación en el rock yo me defino como rockero los guitarristas viven casi cada nota con expresiones faciales y visiblemente se dejan llevar por las emociones ¿qué opinas de esta actitud orgullosa por no decir indiferente que a veces me recuerda una naturaleza muerta forma parte de la presentación correcta del flamenco y no puedes permitir que saliera del guión yo no sé yo no sé dónde yo sí veo que hay expresiones del flamenco a ver siempre se asocia el flamenco con lo triste y con lo trágico y es verdad que hay muchos palos hablando de palos hay muchos palos que son un poco así que tienden a la tristeza por ejemplo las soleadas son un palo bastante solemne las letras las palabras suelen ser tristes igual que la música suena un poco suena un poco triste si vamos a utilizar esta etiqueta triste como si fuese algo fácil o los palos que vienen de la zona del levante de armería murcia esa es una zona llena de minas la gente tradicionalmente trabajaba en las minas entonces los palos que vienen de allí las tarantas o las mineras pues hablan mucho de lo dura que es la vida de un minero y están empapados digamos de esa tristeza luego hay otros palos muy alegres estos suelen ser más de esta parte de Cádiz o las alegrías son alegres las bulerías entonces no sé si el flamenco es tan triste aunque bueno sí hay gran parte de tristeza pero también hay otras cosas y luego en la forma de expresarlo mientras se ejecuta mientras tocan yo creo que hay que hay bastante emoción no lo sé no sé no sé por qué te ha dado esa sensación de quizás un poco más útil un poco más útil no es comparable con las emociones que tú ves cuando toca un guitarrista de rock puede ser es otra forma de actuar sí según tengo entendido el flamenco es una expresión artística que nació de la mezcla de muchas culturas la árabe la judía la de los gitanos que llegaron a España en el siglo XV y muchos se quedaron en Andalucía de esa mezcla cultural en Andalucía surgió el flamenco y ¿a ti te interesan los orígenes del flamenco o es solo la música en sí lo que te atrae? no, sí me interesa me interesa mucho porque creo que estudiar digamos la sociología de la música y cómo las diferentes músicas se han ido cruzando dando lugar a cosas nuevas y demás me lleva muchas veces a pensar en problemas filosóficos al final yo creo que la música es un bien inmaterial de algún modo aunque esté encarnado en instrumentos y en voces pero es un bien inmaterial igual que el conocimiento o igual que el lenguaje entonces en la medida en que la música tiene un componente sensible que sentimos que percibimos claramente nos puede servir como ejemplo para pensar otros otros problemas que si simplemente hablamos de conocimiento que también es un bien cultural quizás quede muy en abstracto o sea es difícil ver como quizás cómo funciona el conocimiento a nivel social porque el conocimiento es demasiado volátil pero si lo comparamos con la música y vemos que también es un bien cultural social inmaterial vemos bien cómo se cruzan las corrientes musicales y eso nos puede ayudar a entender cómo se pueden cruzar las ideas o las corrientes de pensamiento me parece interesante separar me quiero agregar ante este contexto por ejemplo en el rock o blues ayuda a conocer la historia y las raíces para poder expresarte mejor por ejemplo siempre es útil conocer las influencias de tus héroes tomemos por ejemplo Jimi Hendrix que tenía como base el blues al que anunció otros estilos pasamos al maestro sin ninguna duda Paco de Lucía es el referente más conocido del flamenco famoso y respetado al mismo tiempo al menos visto desde el extranjero anilló otros estilos al flamenco clásico como por ejemplo el jazz y así llenando el camino para otros solo por curiosidad eso se ve con buenos ojos o más bien como una contaminación del flamenco clásico y ¿cómo es el estatus de Paco de Lucía en España? Bueno como creo que como cualquier artista no solamente en el ámbito del arte pero bueno como cualquier artista que innova y trae algo nuevo y que empieza a mezclar una música con otra surge un grupo de puristas ¿no? en el flamenco se llaman los puristas que te empiezan a decir no, eso ya no es flamenco y hay una especie de conflicto ahí pero eso pasó cuando Paco de Lucía empezaba luego con el tiempo obviamente ya todo el mundo se dio cuenta de que Paco de Lucía pues es que es un maestro entonces hablar de Paco de Lucía hoy es hablar de Dios en el mundo del flamenco ¿sabes? ¡Wow! Sí, sí ¡Wow! voy a decir que yo también soy un gran admirador y uno de mis solos favoritos de todos los tiempos es el que toca en Mediterranean Sunbands ¿lo conoces? Sí es con el disco este que tiene son tres ¿no? con otros músicos de jazz un dueto con Aldi Miola estoy estoy muy lejos de subestimar la performance de Aldi Miola pero es solo de Paco total y hasta entonces nadie nunca había oído nada parecido además pienso que hoy es más difícil salir con algo nuevo por culpa por culpa de internet y la uniformidad globalizada que conlleva pensé que ibas a decir que es difícil hacer algo nuevo por culpa de Paco de Lucía después de Paco ya nadie puede hacer no exactamente eso pero dicho esto sé que nunca hay que condenar el medio sino todo depende de nuestra actitud hasta esta tecnología es decir internet si yo no creo que sea una desventaja creo que cada tecnología te da unas posibilidades y quizás se quita otras internet pues si de algún modo homogeneiza quizás la música por porque nos hace a todo el planeta escuchar las mismas músicas de algún modo por la industria musical también pero no creo que sea un problema porque a la vez hay mil estilos que si no no escucharía si no fuese por internet gracias a internet quizás puedes además contactar con músicos de otros lugares o con productores enviarles cosas y que te hagan la mezcla en Miami cosa que antes era imposible hacer entrevistas claro hablando de Paco de Lucía ¿se le subieron los éxitos a la cabeza o era una persona modesta? no lo creo él era bastante modesto y sobre todo bastante autocrítico era una persona que aún siendo no sé si el mejor pero de los mejores guitarristas flamencos más de lo más sí estando en el top digamos de los guitarristas flamencos él siempre pensaba que no era suficiente y se martirizaba mucho a sí mismo con eso es que recuerdo ver una entrevista suya hay un documental sobre Paco de Lucía hay muchos pero bueno este documental está bastante bien y muestran mucho como él se exigía además todo el rato a sí mismo y en un momento en una entrevista le preguntan algo en este sentido y él cuenta que una vez iba conduciendo y por la radio empezó a sonar empezó a sonar flamenco y él dijo joder que buen guitarrista y luego empezó a escuchar bien y dice ah joder soy yo y ya cambió totalmente ya empezó a decir oh esto está mal esto tendría que haber cambiado no esta nota no está bien dada sabes cuando supo que era él ya todo estaba mal era muy crítico consigo mismo sí 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 pero pienso que esto es necesario para avanzar sí sí mientras no se convierta en algo enfermizo por supuesto exactamente sin entrar en demasiados detalles ¿cómo se distingue una guitarra de flamenco de una guitarra clásica o una que se usa para pop? bueno para pop normalmente se usan las guitarras acústicas o eléctricas que tienen cuerdas de metal sí y las eléctricas no suelen tener caja de resonancia las acústicas sí todo cuerda metal queda a un lado para el pop y dentro de las guitarras con cuerdas de nylon las flamencas son un poco distintas digamos de las clásicas las clásicas tienen el cuerpo un poco más gordo más ancho y las cuerdas un poquito más levantadas y las guitarras flamencas son más estrechas más finas y con las cuerdas muy muy pegadas al máster y al cuerpo y eso hace que suene como más más brillante más metálico más percutivo bueno imagíname que una guitarra de flamenco es más fácil en una guitarra de flamenco es más fácil tocar rápido gracias a la acción de las cuerdas también sí sí que las cuerdas estén bajitas ayuda a agarrar velocidad exacto y también que las maderas favorecen un sonido más digamos agresivo y alto sí pero de esto sí que yo no entiendo mucho o sea no sé muy bien qué tipos de maderas son necesarias para qué tipos de sonidos pero sí esto es otra característica para las guitarras flamencas se usan un tipo de maderas especiales o diferentes o características pero ahí sí que no sé cuál aparte de flamenco tú eres un apasionado de la música latina folclórica ¿qué es lo que te atrae tanto? bueno creo que un poco por curiosidad musical me interesa escuchar muchas músicas diferentes y por salirme un poco del rock también llevo escuchando rock pop indie cosas así toda la vida punk no sé es un poco la música que yo tenía en la adolescencia pero al final veo que es una música que me limita porque son patrones muy marcados el ritmo suelen ser los ritmos suelen ser parecidos la armonía suelen ser parecidas entonces creo que escuchar folclores te lleva a incorporar otros patrones otras reglas lo que hablábamos antes de si solo tienes una regla al final repites esa regla y suenas igual que el resto de gente pero si combinas reglas que vienen de muchos lugares consigues un sonido propio entonces no sé en los folclores encuentro el flamenco es uno de ellos encuentro formas de hacer música muy distintas y eso me interesa no tiene que ver con el hecho que tú eres argentino bueno sí también o sea mi padre era estuvo trabajando en la radio mucho tiempo y estaba muy muy metido en el mundo de la música latinoamericana que sabes que en los 70 bueno durante los 70 80 Estados Unidos a través de la CIA hizo todo esto del la operación Cóndor o sea la CIA pagaba a los militares y imponía dictaduras a los países latinoamericanos para bueno para que Latinoamérica de algún modo fuese el lugar de donde Estados Unidos obteniese algunos recursos y controlar que la izquierda no subiera en Latinoamérica entonces de algún modo reivindicar la identidad latinoamericana era oponerse al imperialismo de Estados Unidos y ahí entra la música o sea gran parte de esta revolución por llamarla así de identidad latinoamericana se hizo desde la música de reivindicar los propios folclores de reivindicar la música latinoamericana recuperar todos muchos folclores antiguos hacerlos nuevos en aquel entonces y mi padre estaba un poco metido en ese mundo mi padre trabajaba en la radio conocía a muchos músicos él tocaba la guitarra entonces creo que a raíz de ahí me viene el interés por el folclore latino quiero volver un poco a la filosofía mediante la música digamos se dice que la música tiene un efecto sobre las emociones el intelecto y la psique y además puede despertar nuestras pasiones o aliviar la soledad el filósofo Platón dio en el clavo cuando dijo que la música es una ley moral que da alma al universo da alas a la mente da vuelo a la imaginación y da encanto y alegría a la vida y a todos los demás tú dices que la música te ayuda a comprender mejor la filosofía en qué sentido bueno un poco lo que hablábamos antes por un aspecto más bien sociológico creo que eso estudiar un poco las conexiones que hay entre las distintas músicas y cómo se van creando músicas nuevas nos puede ayudar a entender cómo funcionan otros ámbitos inmateriales como el conocimiento o el lenguaje así hablando nunca está de más aprender un instrumento no nunca está de más siempre es una forma de poner el cerebro a funcionar y abrir la mente y a la vez que disfruta porque todo lo que tocas es bonito bueno es bonito te hace sentir cosas por ende se puede concluir que la música en el sentido más amplio ayuda a comprender mejor la vida sí podríamos decir que sí yo creo que sí o sí entonces matas dos pájaros de un tiro ¿cuáles son los dos pájaros? tocas la música tocas el flamenco y tú eres un filósofo ah sí matas dos pájaros de un tiro entonces sí y estas cosas se complementan sí a ver muchas veces se complementan complementan porque uno les busca la unión y hay mucha gente que les ha buscado una unión cada quien le busca una pero en la medida en que son dos campos de interés que tengo tiendo a pensar conexiones no significa que esas conexiones existan previamente las conexiones existen cuando las creamos no yo o sea toda la gente que piensa en estas cosas oye Ramiro ha sido un gran placer aún mejor de lo esperado y gracias gracias otra vez por haber sacado tiempo no no gracias a ti sabes es simplemente bien ver el mundo desde otro punto de vista de vez en cuando si no claro un día te voy a hacer una entrevista yo así lo veo desde el tuyo gracias